Luego que Omar Vera, actual alcalde de San Antonio, decidiera no repostular su intención de permanecer en el cargo, nacen nuevos nombres, intenciones y programas. Uno de ellos es Esteban Hinojosa, actual concejal por la Comuna Puerto. Este es un proyecto ciudadano que viene a mejorar la calidad de vida de los sanantoninos, un proyecto que tiene por objetivo principal invertir en las personas. Hoy día no se está invirtiendo en las personas. Y nosotros creemos que con nuestro proyecto vamos a trabajar junto a las mujeres jefas de hogar, a los hombres y mujeres de San Antonio, que tienen distintos problemas de enfermedades catastróficas. También vamos a trabajar en el deporte. Hinojosa, actual precandidato, indicó que luego de la primaria pondrá en la mesa un programa que apunta a una administración más joven e innovadora. Un alcalde joven que tenga las fuerzas para desarrollar lo que viene en el futuro de San Antonio y lo principal de esto, cierto, que nuestra opción es la número 2 para que vayan a apoyarnos al instituto comercial que está en vía de las dunas, porque creemos necesario que hoy día tenemos una gran oportunidad para cambiar el rostro y para que todas las cosas que se hagan en San Antonio tengan rostro humano. La Comuna Puerto enfrenta nuevos desafíos, tanto como a punto de comercio internacional, como también como apuesta turística. Ante ello, el consejero regional Roy Creighton comentó. Tiene un proyecto comuna en términos de salud, con un proyecto oncológico comunal para preocuparse de nuestros enfermos de cáncer, muy bonito. Tiene un proyecto deportivo en términos de darle solución a la infraestructura deportiva que todavía estamos en déficit, a pesar de todo lo que hemos hecho. Tenemos un proyecto que pone a la persona humana en el centro y el eje fundamental de toda nuestra acción pública y política. Creemos que hoy día hay que invertir en las personas. Es por eso que yo estoy absolutamente jugado para que esté ansia el próximo alcalde de San Antonio. Manuel Meza, ex concejal de la comuna, también nos comenta sobre los temas que debiera liderar este nuevo desafío para San Antonio. No podemos hipotecar ni tampoco transferirle a cualquier persona el destino de la administración de los recursos municipales que son de todo. Queremos y creemos en una apuesta donde Esteban Hinojosa ha encarnado un trabajo transversal de muchos años, donde hemos formado equipo en conjunto y este trabajo lo queremos desarrollar para el futuro. Para quienes deseen participar de estos sufragios, podrán hacerlo este domingo 15 de marzo a partir de las 9 hasta las 18 horas en el Colegio Instituto Comercial Inco ubicado en Luis Uribe 320 en Villa Las Dunas, San Antonio.